hola mis amigos de latinoamerican y vídeo vamos ver algunos ejemplos de uso del crossover activo taramps crx4 en este crossover tenemos cuatro entradas rca donde podemos usar las entradas de las frecuencias más altas con las salidas front del estéreo y las entradas de las bajas frecuencias con los rca's rear traseros del radio ok en la salida low podemos poner en el amplificador de los barros la salida low mid podemos poner el amplificador para los medios barros en la salida ray mid podemos usar para los drivers en el amplificador que va a ser la amplificación para los drivers y en la salida ray podemos usar para los twitters para lo amplificador que va a amplificar los twitters aquí podemos usar como una sugerencia de uso en el low en la vía low podemos usar su low pass de 142 hertz hasta 216 hertz el boost podemos usar de 53 hertz hasta 64 hertz para la salida de los medios bajos low mid podemos usar su ray pass de 120 hertz hasta 140 hertz su low pass el final de la respuesta de 770 hertz hasta 2000 hertz ya en la salida para los drivers ray mid podemos usar en su ray pass el inicio de la respuesta de de 530 hertz hasta 2300 hertz su low pass el final de la respuesta de 5000 hertz hasta 12000 hertz y en la salida ray que es para el twitter podemos usar en su ray pass el inicio de la respuesta de 4300 hertz hasta 7300 hertz ok otro ejemplo que podemos tener es para uso en un sonido interno para uso en sonido interno este crossover podemos usar de la misma manera los rs de entrada así en las frecuencias más altas vamos a usar las salidas front del radio y para las frecuencias más bajas vamos a usar las salidas rear ok entonces en la salida low vamos a usar para el amplificador de barros donde podemos usar el low pass de 60 hertz hasta 93 hertz con su bass boost podemos variar de 53 hertz hasta 65 hertz podemos variar de 53 hertz hasta 65 hertz podemos usar un amplificador de 4 canales para los altavoces de las puertas así para los medios barros podemos usar la salida low mid donde podemos ajustar de 52 hertz hasta 100 hertz y su low pass el final de la respuesta vamos a usar de 4200 Hz a 7500 Hz. Para los tweeters vamos a usar la salida HARD RAY donde podemos ajustar su RAY PASS de 4300 Hz hasta 7300 Hz. Ok, así podemos usar en un sonido interno. Recuerdas aquí que en el medio barro tenemos que usar un Y RCA para poner los dos finales en el amplificador porque en la salida tenemos solamente un RCA en el crossover. Así como vimos este equipo puede ser usado en sistemas de Open Show de 4 vías como vimos y también para un sonido de 3 vías interno de alta calidad. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en este canal y activar las notificaciones y si te gusta del vídeo de de la salida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!